Mi vida, mi trabajo, mi maldición, es vencer al mal. Ahora que tengo vuestra atención, su nombre es Van Helsing. Dicen que es usted un hombre santo. Otros que es un asesino. ¿Cuál de los dos es? Un poco de los dos. Ha llegado a una tierra prohibida para luchar contra enemigos que son la Hikenda. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Cómo lo mató? Aquí intervengo yo. Muy pronto, el mal tendrá un nombre al que temer. Río Jagman es Van Helsing.